Mi llamo Parmigiani, presidente de la Federación de General de Gol Marisierras. Imagino viviendo un momento de mucha alegría, porque además de ser presidente, hombre que trabajó muchísimo con los menores, y ver que un menor surgido de la Federación Marisierras fue el PJ Tour, como fue Marcos Montenegro hace un par de semanas, debe ser motivo de inmensa alegría, de orgullo, por todo lo que se trabajó y los frutos que se están dando. Sí, la verdad que es muy bueno, es una alegría que un chico que jugó desde las primeras categorías de menores en la Federación, todos nuestros rankings y demás, estén en el profesionalismo y que haya tenido la oportunidad de jugar su primer torneo en el PJ, realmente es muy bueno, esperemos que pueda seguir adelante y conseguir alguna tarjeta importante para hacer una carrera y que además de él, algún otro más se pueda sumar en el futuro. Sí, hace algunos años hablábamos de él, pero como aficionado, acá en el Abierto del Sur, le ganó a todos los profesionales, y otro hito, la joven carrera de Marcos Montenegro. Sí, inclusive recuerdo acá mismo en este club que estamos ahora, cuando él ganó el campeonato argentino de menos de 15 años también, así que fue unos años anteriores y hace poco, sí, como vos decís, el ganó el Abierto del Sur como aficionado, un hecho que no se daba desde hace muchísimos años. Bueno, y ahora la semana pasada, otro representante de la Federación, vos ves Manuela Carvajos Rey, jugando los Juegos Panamericanos, creo que había hecho también Delfín Acosta y con muchos chicos que se van insertando también en estos grandes torneos. Exactamente, sí, la verdad que siempre tenemos alguna representación importante a nivel profesional y mucho a nivel aficionado, ¿no? Ahora dentro de poco se juega el prejuvenil, que son tres varones y tres mujeres, y de los cuales un varón y una mujer son de nuestra federación, que son Josefina Rendo y Guillermo Polo. Así que siempre tenemos algún jugador metido en estos torneos, es muy importante. Bueno, y en cuanto al calendario de la federación, pasó ya la volación de invierno, ya volvió el ranking de campeones, mañana arranca el de mayores, y se viene mucha actividad, porque además está el Interclubes en un par de semanas. Sí, mañana ya se juega en Caliló una nueva fecha de ranking de mayores, que bueno, hubo que desdoblarla como el año pasado, en dos días, por la cantidad de jugadores, y dentro de 15 días tenemos el Interclubes en Costa Esmeralda, realmente es el torneo más importante de la federación, porque justamente reúne la actividad deportiva de los clubes de la federación. Así que suponemos que va a haber muchos equipos inscriptos en todas las categorías. Es una cancha, creo que especial para jugar este tipo de torneos por la modalidad de juego, así que suponemos que va a ser un éxito también. Bueno, hoy están aquí en nuestro seminario de reglas, con el cambio de reglas a partir de enero del 2019. Se viene también el Handicap Mundial, y ya hablamos con Leandro Espeleta sobre el tema. Digo, ¿se viene también el trabajo de la federación para aplicar este Handicap Mundial? Sí, bueno, este curso de reglas nivel 2 es muy importante, tenemos 10 clubes representados acá, con personas que están interesadas en este tema. Realmente los cambios de reglas han sido muy importantes, muchísima cantidad de cambios, así que es importante que cada club tenga al menos un representante que pueda volcar o que sea de consulta cuando los fines de semana aparecen siempre alguna duda. Y respecto al Handicap también, va a ser un cambio importante. Leandro Espeleta ha hecho todos los cursos, así que eso también próximamente lo vamos a estar volcando a los clubes, fundamentalmente a aquellas personas que están en el manejo del Handicap, en la parte administrativa, porque los cambios también que se vienen en eso son muy importantes. Bueno, Guillermo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes en las actividades de la federación. Gracias.